Germán Francisco Neris, que en el pasado lunes se quedó sin hogar, producto a un voraz incendio que redujo a cenizas todo lo que poseía, pide a las autoridades locales ayuda para poder reconstruir su casa. Estamos durmiendo ahora mismo en el piso tirado porque no tenemos un recurso como es. Lo que está ahí que usted está observando, está por vida de todos mis amigos, que ninguno me ha afaitado, todo me ha tendido la mano. Por ahora mismo no he recibido ayuda de ningún tipo de autoridades de aquí, de mi pueblo. ¿Entiendes? Quisiera que ellos se conmuevan de mí y vean la situación en la que yo estoy. Juana Neris, otra afectada, cuenta que acondicionó la parte de su vivienda que fue afectada, espera recibir colaboración de algún funcionario. Sí, la mitad se le fue a la casita mía, pero de mismo sin yo se lo puse porque la que está más afectada es la de él y mano mía. Sí, pero vamos a esperar que vengan, porque dime, tú somos dominicanos, yo voy a esperar que vengan por nosotros. Para INITN, Joanny Cordero.